Ecuador recibió los primeros ocho respiradores de un lote de 50 donados por la ONG española Ayuda en Acción. Los 42 restantes llegarán en septiembre de este año. Los equipos que llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito fueron recibidos por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, junto al embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, y el director nacional de Ayuda en Acción, Carlos Hernández. Para nuestro país, esta contribución representa un ahorro de más de 110 mil dólares. La aerolínea Air Europa contribuyó con los vuelos necesarios para el traslado de estos equipos. Muestra cómo la colaboración internacional ayuda al Ecuador. Cada uno de los respiradores que vienen ahora va a ser utilizado en un paciente. Miren cuántas vidas se van a poder salvar. Por eso es que tenemos una situación controlada en el Ecuador. Por suerte, uno de los pocos países en Latinoamérica que está con una situación controlada.